Se toma conocimiento por medio de un llamado al 911 de un vecino de que en mediación de las calles Santiago del Estero al 3000 se habría cometido un delito, que habrían visto ingresar hacia un domicilio saltando un tapeal, un muro perimetral a un masculino, por lo cual se desplazan los móviles de esta dependencia y con los datos que aportó esta persona se lo logra visualizar al individuo este en el límite con Mardajó Norte. Bueno, se lo aprende y en su poder tenía una caja con herramientas y otros efectos que había sustraído del domicilio este que le comentaba ahí en Santiago del Estero al 3000. Se lo trasladó a dependencia, se conozco a la fiscalía y se lo aprendió en forma preventiva por el delito de hurto agravado por escalamiento. Se cumplimentaron todas las directivas judiciales que ordenó la fiscalía y sigue el proceso en este momento de libertad. Esta persona es mayor de edad y es de Mardajó Norte. Día 31, 30 a 31 de madrugada, en lo que es la inmediación de la calle Gutiérrez, Gaboto, una persona mayor y otra menor de edad comienza a arrojar piedras en un domicilio, dañando los vidrios de un vehículo estacionado en el garage. Sale el vecino del dueño de la casa y estas personas lo agreden con un arma blanca. Da aviso a la policía y el móvil de mi dependencia llega ahí al lugar, los aprende y los trae a sede policial. Con la orden judicial o se le dio intervención a la fiscalía de mayores y al fuero penal juvenil de menores, de dolores, se dispuso la prevención preventiva de estas personas y se le iniciaron actuaciones por coacción agravada, abuso de arma, lesiones leves y daño. Estas personas, por lo que tenemos entendido, hemos charlado yo en la semana, me he acercado a hablar con vecinos del barrio, esta persona, el menor principalmente, suelen juntarse ahí en las mediaciones, son de ocasionar problemas, molestar a los vecinos, y bueno, por lo cual a raíz de esto se dispuso una recorrida con un móvil fijo en la zona del barrio Este Pucará para evitar estos incidentes con este tipo de individuos y para el bienestar de los vecinos. Toda vez que sean víctimas de algún tipo de delito, en principio, si ven algo sospechoso, se llaman al 911, que es algo que con la mediantez del caso se dispone el móvil, y después que se acerca la dependencia, que está en el Q400, como así puede llamarnos al teléfono fijo de la comisaría, o hay mucha gente que tiene el teléfono mío del jefe de calle, también como lo han hecho durante el fin de semana, con el caso de este barrio, ellos han comunicado con nosotros y bueno, hemos derivado el móvil con la rapidez que el caso llevaba.